Los dibujos del concurso Selva Lacandona fueron enviados en octubre, y en este mes de enero ya anunciaron a los niños ganadores, los afortunados en viajar al maravilloso lugar. En la escuela Insurgentes está la pequeña ganadora de Chihuahua, Nube Soé de tercer grado, la que con dedicación y felicidad mandó su obra de arte. Estoy contenta, la maestra la invitó, le dio las bases para la convocatoria, entonces ella se puso a pintar y le dedicó mucho tiempo, que serían dos semanas. Ella estaba emocionada esperando el día de que salieran los ganadores. Sí, le dije, no mija, yo creo que no ganaste, entonces ella dijo, bueno mamá, ni modo. Estamos en la escuela de Nube Soé y en este momento le vamos a avisar que ella fue la ganadora para ir al viaje a la selva Lacandona. Vamos a entrar a su salón. ¿Eh? ¡Bien! Bueno, no sé si se acuerdan que hace algún tiempo hicieron un dibujito para la selva Lacandona. ¿Sí? ¿Quién es Nube Soé? Pues ¿sabes qué? Tú ganaste, te vas a ir a la selva Lacandona. ¡Bien! Soé sigue sorprendida, pero dijo estar muy contenta. Un neopardo, un tucán, un guacamayo. Y si te gustó, te gustó tu trabajo, dijiste, sí, voy a ganar. ¿Sí? ¿Sí? Toda su familia la acompañó para darle la sorpresa. La felicidad estaba acompañada de muchos abrazos, por supuesto, de sus amigas. Dentro de poco tiempo, Nube viajará a la selva Lacandona para conocer las áreas protegidas, donde conservan el hábitat y a los animales en peligro de extinción. El gran trabajo de Nube la llevará a vivir una gran experiencia. Con imágenes de David Sainz, Janet Torres, Azteca Noticias. ¿Sí?